Estamos en alerta amarilla por coronavirus. En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus. Antes de tocar el tapabocas, lava tus manos con agua y jabón. Orienta la parte superior del tapabocas correctamente. La parte superior tiene un borde flexible pero rígido, que puedes moldear alrededor de tu nariz. Si el tapabocas tiene dos colores, verifica que el color blanco quede hacia tu cara. Si el tapabocas tiene un solo color, verifica los pliegues. Los pliegues que van hacia tu cara deben quedar hacia arriba. Coloca el tapabocas sobre tu rostro. Agarra el tapabocas por las bandas. Pon una alrededor de una de tus orejas y luego la otra banda del otro lado. Para ajustar el tapabocas, usa el dedo índice y el pulgar pellizcando alrededor del puente de la nariz, acomodándolo para que la parte inferior quede debajo de la barbilla. Para desecharlo, tómalo de los extremos no expuestos a secreciones, depósitalo en una bolsa y luego a la caneca. Lava tus manos con agua y jabón. Lava tus manos con agua y jabón.